Ya son más de las doce Y sigo jugando tu recuerdo Entre más, tomo más mi acuerdo de los dos De tu piel, tus besos y tu voz Aunque tú seas el malo Yo recuerdo lo bueno Hoy quiero vivir mis veintidós Y yo te prometo No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar De mí, de mí, de mí No me vuelvas a buscar Que ya no estaré aquí No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Y te juro que yo bailaré Borrando tu recuerdo, viviré Lágrimas de mis ojos secaré Y yo por ningún hombre lloraré No lloraré Bailaré Borrando tu recuerdo Y miré Lágrimas de mis ojos secaré Y yo por ningún hombre lloraré Yo ya no quiero verte Sin ti soy más fuerte Tú a mí me conoces No creo en la suerte Yo escribo al destino Sin ti en mi camino No vuelvo a perderme Oh, oh, oh Y no dejas nada Ni huella en la almohada Le vuelvo a las noches Porque eran apresadas Para que no es cierto Que yo era feliz Cuando tú me besabas No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar De mí, de mí, de mí No me vuelvas a buscar Ya no estaré aquí No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Y te juro que yo bailaré Borrando tu recuerdo Y miré Lágrimas de mis ojos secaré Y yo por ningún hombre lloraré No lloraré Bailaré Borrando tu recuerdo Y miré Lágrimas de mis ojos secaré Y yo por ningún hombre lloraré Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh De ti, de ti, de ti No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti